¡Yep! ¡Esto sí que es mala suerte! Resulta que estábamos a punto de salir en bici y antes de salir de bici, mirad lo que le ha pasado a Jaume Eso se llama pitorro y no debería estar en mi mano, debería estar en la rueda Resulta que estaba la rueda un poco floja y hemos dicho ¡Shh! ¡Ep! ¡Ojo! Vamos a hincharla un poco, que no sea que la cosa vaya mal Y la hemos hinchado tanto que habrá que cambiar la rueda ¡Y suerte que viene con nosotros Borja Estrada! Y Borja nos va a enseñar que vamos a cambiar una rueda Esto es que teníamos envidia de Valentí San Juan, que estaba en Lanzarote Y como vamos con su bici, pues vamos a echar, mirad, un poco más de lo mismo A ver, Borja, cuéntanos Yo ahora soy como Saleta Venga, mira, Saleta Castro 2 ¿Y cómo se hace esto? ¿Se ponen? ¿Esto qué son? Son los desmontables Desmontables, ¿eh? Desmontar Para desmontar, muy bien Sacamos el neumático, que por cierto Jaume este neumático Porque habría que empezar a pensar en cambiarlo ¡Está muy liso, eh! Sí, vale Y nos ayudamos para no dejarnos el dedo Vale A ver, no es imprescindible Pero te dejarás el dedo si no tienes desmontables Vale, no, no, pero es importante Vamos sacando toda la goma La goma aquí para afuera A todo eso, domingo por la mañana Que estaríamos muchísimo mejor en una terraza tomando un desayuno ¡Oh, en la cama! Una terraza como esa A ver, a ver, ¿cómo va? De cojones, ¿eh? Sí, no, exacto Y sacamos ¡Oh! La cámara Sacamos la cámara En este caso es muy fácil Porque como la ha decapitado Pues sale entera Sale enterita Vale, paso número 2 Ahorgarse la cámara del cuello Claro, esto es para autocastigarse Y quedar como... Ahora uno se ahorca con su cámara No, no, no Vale, cámara nueva Que siempre hay que llegar recambio de cámara, ¿eh? En este caso no hace falta revisar donde hemos pinchado porque no hemos pinchado Sí, exactamente Directamente la hemos decapitado Vale Quitamos la tuerca Quitamos la tuerca Es importante ir con cuatro manos para poder... Abrimos la válvula Abrimos la válvula ¡Metemos la válvula! Vamos un poco de presión Ah, siempre hay que poner un poco de presión a esto, ¿no? Sí, porque si está deshinchada la morderemos Vale, no vamos a morder nada Aunque ahora vendría bien, ¿eh? ¿Si haces deshinchado es suficiente cuando morderla o...? Sí, si vienes con hambre o con borja... Vale, muy bien ¿Ves? Esto ya tiene un poquito de... Oh, sí ¿Ve? Oh, sí Esto ya tiene... Perfecto Entonces, ahora, momento que viene el kit de la cuestión, ¿eh? Viene lo más gracioso Metemos el pirulo en el agujero Ah, eso sí Eso es importante Vale Y vamos metiendo todo La cámara dentro De... La... Cubierta Y ahora con un movimiento de dedos Vamos cerrando Con cuidado de no pellizcar Vale, porque si no estamos en las mismas Bueno, el dedo te lo vas a pellizcar seguro Intentar no pellizcar nada No pellizcar la cámara Puede ser que, como es lo que ha pasado ahora, le hayamos dado demasiada presión Que luchamos un poquito Qué fino, ¿no? Sí, sí, borjita Borjita mechanics Sí Bueno, hostia, debería estar puesto ya si se quiera cerrar Lo llevamos exactamente un minuto en la cámara Y te vas a campesión y tardas mucho más Bueno, ya veis cómo va la cosa Lo llevas desmontable Vale, entonces ahora... Ah, solo salió aquí Solo nos queda esta punta final Ah, de casi res Requerimos de herramienta En realidad no hace falta, si lo sabes hacer bien, no hace falta Pero como no es mi caso Uno o dos Dos, porque lo metes de un sitio y se le sale de otro Importante, salir siempre a pelear Con Borja Estrada Eso es básico O con Saleta Castro Tú recomiendas que... El segundo caso Saleta, vas a estar muy solicitada De aquí en adelante Bueno, casi lo está consiguiendo Vale, y ahora es importante hacer este movimiento A ver, que movimiento El Ñigo Ñigo Para que todos... Para asegurarnos de que no pisamos la... Que no pisamos la qué? La... La cámara Ah, muy bien! Que estoy un poco lentito, déjame la tuerca Tuerca Y ahora tendremos que manchar Vale, se pone la tuerca esta aquí para fijar, no? ¿Con tu mancha o con la mía? Yo lo he metido más de la mía ¿Viste o no he visto lo que ha pasado con tu mancha? Sí Es Jaume Vamos a proceder con la mancha de Borjita A ver si le sale mejor Si no te importa Y ahora pues nada, manchamos, no? Sí Pues ya está Aquí tenéis el tutorial de cómo cambiar una rueda Antes de salir de casa Digo de casa... De ruta Y a ver si lo conseguimos, eh? Venga, hasta luego!